Con el alma le pido a Dios, que te cuide siempre al caminar, que nunca te pate en tu mente valor, ni en tu corazón, que recuerdes que ahí estaré por si hace frío. Y por más que pase el tiempo, conmigo contarás, con una caricia y algo más, tú puedes dibujar el cielo que me das. Quiero en tu sonrisa navegar, tus ojos pueden dar un cielo sideral. ¡Gracias!